El compa Eberardo Hernández Me pidió hacerle un corrido Para su noble caballo Que llegó con nombre el indio En un trágico accidente El charro lo había perdido Lo compró a José Rodríguez El jardinero mentado No era muy fino aquel cuaco Pero le gustó a Eberardo Por eso los dos amigos Pronto cerraron el trato Me agarró ley y cariñó Desde que llegó a sus manos En los buenos coleaderos Buenas galas dio el caballo El indio mejoró mucho Aunque ya venía coleando Aunque pasó a mejor vida Él nunca podrá olvidarle Fueron muchos coleaderos Redondeando toros grandes Y aunque tiene más caballos El indio era cosa aparte Saludos con Eberardo Hernández Y para toda su familia Y para toda su familia Corriente pero efectivo Así lo decía sueño Aunque mi cuaco no es vino Esto no me quita el sueño Colea como los mejores Yo no envidio Cuaco bueno Cuaco bueno De que era bueno Coleando Muchos bien lo comprobaron Quedaron muy complacidos Aquellos que lo montaron Trabaja muy bien el Prieto Siempre decían a Eberardo Vencido a Antonio Hernández Le mando mis condolencias Sé que ya andaba en el indio Levantando polvadera Así me dijo su padre Que da toda su querencia Los buenos charros entienden Porque se le hizo el corrido Un cuaco no es cualquier cosa Es un leal y fiel amigo El buen indio de Eberardo Lo tiene bien merecido